La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad en la alcaldía de Clava ofrecerá una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer que de acuerdo con material de biografación recopilado por Policía de Investigación es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela. Muy lamentable que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Escuchen nuestra voz Nos hemos levantado y hemos cerrado en cuatro varias veces por falta de seguridad De verdad, en serio, yo quiero que me apoyen porque hoy fue mi hija, mañana puede cerrar de ustedes La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Gracias por ver el video.